José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ha criticado la gestión de Pedro Sánchez en relación con su negativa de permitir a los ayuntamientos utilizar el superávit para luchar contra la pandemia del coronavirus. El alcalde de Madrid ha participado durante el XV Congreso del PP de Alicante donde ha pedido al gobierno que no nos trate como a niños, le pido al gobierno de la nación que no nos trate como a niños pequeños, que no nos trate como a menores de edad. Que defienda desde el gobierno la autonomía local, no puede ser que nos quieran quitar dinero a los ayuntamientos, hacernos una suerte de préstamos y decirnos dónde invertirlo. Estamos dispuestos a ayudar, a arrimar el hombro, a que el dinero de los ayuntamientos acabe donde más se necesite, pero no estamos dispuestos a que se nos quita la capacidad de decisión, y que se nos quite la autonomía local. Pablo Casado, presidente del Partido Popular, también estuvo presente. El líder de los populares criticó la gestión económica del gobierno de Sánchez, España en el exterior genera desconfianza, le pedimos prestigio, solvencia y credibilidad para que Europa se fie de nosotros, ha dicho. Lo mínimo es que defienda la nación que representa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!